Y bueno, ya tenemos conectado a nuestro próximo invitado, que es el Dr. Eduardo Freyler. Eduardo, ¿cómo estás? Ana, un gusto escucharte. Un gusto tenerte en el programa nuevamente, ya te hemos entrevistado en varias oportunidades y cada vez que tenemos dudas con respecto a determinados temas jurídicos te llamamos, Eduardo. Y espero que no se han quedado con más dudas de las que tenían antes. No, 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 nunca. Esta vez te convocamos porque tenemos varias dudas con el tema de la causa vialidad. La causa vialidad, le recordamos un poco a los oyentes, se inició en el 2016 y los imputados fueron Lázaro Báez, Mauricio Collareda, Julio De Vido, Cristina, estamos hablando desde Kirchner, Héctor Garro, Carlos Kirchner, José López y varios más. Y bueno, los fiscales Luciano y Mola los escuchamos en diciembre con sus alegatos extensos hablando de prueba pesada con balanzas. Y hubo veedores del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Después de 114 testimoniales y toda la prueba, en un fallo de 1616 carillas, el Tribunal Oral Federal Número 2, integrado por los jueces Gorini, Jiménez, Uriburu y Basso, condenó, por lo menos, bueno, a Cristina Fernández de Kirchner y a Lázaro Báez, etc., a seis años de prisión y habilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y tiene el fallo, además, algunas visiones muy particulares acerca del lofer y acerca de la imposición de sanciones a los colegas que ejercieron las defensas de los imputados. ¿No es cierto, Eduardo? Sí, en realidad, bueno, has dado un panorama muy ilustrativo de toda la situación. Y yo comenzaría diciéndote, cuando decías quiénes eran todos los diputados que he tenido en la causa, nombraste a varios de ellos y dijiste varios más, pero me permitiría decir que entre los sumarios más no estaba, es decir, en ningún momento se imputó, a los únicos que eventualmente pudieron haber tenido alguna responsabilidad, si es que hubo responsabilidad por algún hecho ilícito, que eran los jefes de gabinete del gobierno nacional. Ninguno de los jefes de gabinete que ocuparon ese cargo durante los hechos donde supuestamente se había cometido cierto ilícito, fueron imputados. Algunos de ellos sí pudieron ser llamados como testigos. O sea, el responsable directo de la afectación de los recursos presupuestarios para la obra pública, en ningún caso estuvo imputado. De lo cual, esto llama mucho la atención. Yo no sé si los fiscales y los jueces no tienen ningún conocimiento del derecho constitucional, del derecho político, del derecho administrativo, de quiénes eran los responsables, como para después poder determinar alguna imputación objetiva. Si no lo sabían, o si lo sabían, lo dejaron pasar. Lo cual, creo que ambas cuestiones son gravísimas, gravísimas. Pero luego, después una de las cuestiones tan graves como haber dado, escrito 1616 fojas sin ninguna prueba, sin ninguna prueba, y poder condenar a una persona sin ninguna prueba, lo cual también esto lo convierte en doctor del delito de prevaricato. Más allá de esto, que es realmente gravísimo, y claramente su propio fundamento nos demuestra que estamos ante un tribunal propio, de esta guerra judicial, de este loafer, hay algo que nos muestra que están empoderados y que no solamente han pretendido ir contra las personas que pretenden juzgar, sino que también van contra sus abogados defensores. Y esto es también una manera de querer disciplinar y decirle, ojo, señores o señoras abogadas, no se le ocurra defender a estas personas, no se le ocurra levantar la voz en contra de estos magistrados, porque si no, también los vamos a mandar a juzgar en sus respectivos tribunales de disciplina, de sus respectivos colegios. Lo cual esto me parece y creo que debería ser un factor de suma preocupación por parte de todos los colegios de abogados, las federaciones y demás, y realmente llamar la atención y tomar los recaudos necesarios, que yo creo que no queda otro que hacer las pertinentes denuncias ante el Consejo de la Magistratura, para que realmente, si queremos justicia independiente, lo primero que tenemos que tener también es un ejercicio libre de la profesión, independiente de la profesión, que es evidente, este tribunal no lo está permitiendo. Este, parece como ejemplificador, como vos decías, esto de que nadie se atreva, ¿no?, a defender gente que tenga causas que tengan que ver con lo político, rocen los intereses de ciertos sectores, ¿no? Pero aparte, porque todos vimos en televisión, desde Doña Rosa hasta Don Raúl, como decimos nosotros, todos vimos, Mabel, vimos todos en televisión, y todos consideramos que los dichos son dichos de defensa, en ningún momento hubo situaciones desbordadas ni faltas de respeto a investidura para nada, los colegas se comportaron coherente, obviamente hay disidencias, si no, no podrías apelar nunca a una sentencia. No, totalmente, o quizás le tenga miedo lo que la propia Cristina le dijo al tribunal cuando el tribunal le preguntaba preguntas, preguntas, van a tener que responder ustedes, y yo creo que esas son, deberían ser palabras que me contó ya, porque realmente creo que este tribunal tendría que realmente responder preguntas a su... tenga que ver sobre su actuación, ¿no? Me parece que realmente están desbordados, no tienen límite, no le bastó solamente con condenar a Cristina, sino que realmente pretenden también condenar a sus abogados, y creo que esto... no le hace bien obviamente a la democracia, no le hace bien a la República, pero nos tendría que llamar poderosamente la atención y la preocupación de todos los abogados desde el país, y creo que esto también exigiría una presentación ante el relator especial de Naciones Unidas para el ejercicio de la magistratura y del ejercicio del derecho, el ejercicio de la abogacía, porque realmente que un tribunal se especie de esta manera para con los abogados, me parece que es algo que no se puede... no, 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 de ninguna manera se puede aceptar, y yo creo que sería el mismo colegio de abogados que debería estar saliendo al cruce inmediatamente de esta actitud por parte del tribunal. Eduardo, Francisco te habla. Para vos tiene que haber, o sea, tiene que haber ya un comunicado de la Federación de Colegios de Abogados de Argentina defendiéndolo, o sea, también el libre ejercicio de la profesión, ¿no? Más allá de que sea que medita, que no sea perseguido por también de dar una defensa política, porque lo que es una persecución política, no solo judicial. hola, hola Eduardo, se cortó, así que bueno, vamos a reintentar la comunicación, Day, igual nosotros tenemos acá una parte del fallo que habla del lawfare, realmente es increíble, increíble la negación, ¿no? porque dicen nada que no se haya visto ni oído antes, especulación electoral, persecución política, operación mediática, guerra jurídica, causa armada, intento de proscripción, falsa denuncia, conspiración, derecho penal del enemigo, completo, todos los sinónimos que ellos dan a la palabra lawfare, que en realidad no integra todo lo que es el lawfare, pero que denostan y que dicen que es solamente algo que utilizan los políticos para eludir sus teóricas responsabilidades respecto a corrupción, ¿no es cierto? Eduardo, ¿estás por ahí? Sí, 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 estoy nuevamente aquí, se había acostado. Ahí está. Estaba justo leyendo la parte del fallo que habla del lawfare, que bueno, ellos niegan, son negadores absolutos del lawfare, no existe, es algo que inventamos nosotros para eludir responsabilidades por respecto a temas de corrupción, etcétera. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Claro. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Exacto. Sí, yo creo que, bueno, la negación, muchos dicen que es el primer síntoma de la enfermedad, ¿no? Y bueno, que esta gente, el ejercicio de negarlo, obviamente, ya es un ejercicio político. Entonces, ahí mismo están diciendo cuál es su ejercicio, es un ejercicio político, se han puesto, obviamente, hacer un análisis político de esta situación y los pone, obviamente, en ese lugar de la política, ¿no? El que lo niega, y no solamente lo niega, sino que lo ejecuta, lo actúa. Y estaba diciendo que sí, que creo que la Federación Argentina de Colegios de Abogados debería inmediatamente manifestarse y hacer un comunicado al respecto, creo que el mismo Colegio de Abogados debería manifestarse, las comisiones del ejercicio de la profesión y demás, independientemente que diga, sí, perfecto, muy bien, vamos a pasar esta cuestión al Tribunal de Disciplina para analizarlo, para que no quede como que el Colegio está faltando a sus obligaciones y a sus deberes. Pero, realmente, si vemos lo que lo que dice esos los carnets de abogados que tenemos cada abogado o abogada que dice que en el ejercicio de la profesión el abogado o la abogada está equiparado al del magistrado y vemos que realmente acá ha habido un maltrato a la profesión del abogado que realmente creo que esto merecería el más enérgico repudio por parte de todos los colegios de abogados del país. Y estaba diciendo creo que también esto debería llevarse ante el relator especial de Naciones Unidas para el ejercicio de la magistratura y el ejercicio de la abogacía para que también tome cuenta qué es lo que está sucediendo hasta dónde están siendo capaces de llegar y no sabemos cuáles serán los próximos objetivos. Seguro. Incluso, mira, en la parte del fallo que hablan del lofer hablan de que en realidad es sólo como una nueva teoría conspirativa. Los locos son ustedes. Claro, nosotros somos los autoperseguidos, los locos, los dementes. Nos imaginamos cosas terribles. Bueno, la relación de a ver, de estos jueces con algunos medios, por ejemplo, para demostrar la proximidad y la relación que tienen, es increíble. A los 15 minutos de haber dado a conocer el fallo, de haberlo leído, ya dos periodistas lo habían analizado en su totalidad y no casualidad un periodista de la Nación lo declaró. Vale decir, en 15 minutos pudieron leer 1616 páginas. Y tenía un análisis completo hecho. Claro, si esto nos dice que nosotros estamos inventando y que nos estamos sintiendo o nos autopercibimos perseguidos, realmente ahí tenemos elementos de sobra para demostrar cuál es la íntima relación que tiene este tribunal con los medios que es una de las herramientas fundamentales y necesarias para esta guerra jurídica, para este loco. Y bueno, claro está que ellos mismos lo dicen. Es muy difícil poder probar esto. Le faltó decir, no tenemos pruebas pero tenemos la certeza al mismo estilo que el juez brasilero que metió preso a Lula, al juez Moro, que luego fue ministro de justicia de Bolsonaro. Claro, entonces, y que perdón, y que mientras había hecho esto el entonces presidente de la corte el doctor Lorenzetti lo había traído como un ejemplo de juez a tener en cuenta y se lo mostraba a todos los jueces argentinos en esos actos donde hacía el famoso lanzamiento del año judicial y recuerdo una mítica foto de Lorenzetti rodeado por el juez Moro y por el juez Bonadio en ese momento. Creo que como como una vez más podemos decir que una imagen es más que mi palabra y bueno y creo que este tribunal siguió los caminos del juez Moro quizás algunos de ellos soñando con tener el mismo futuro o suerte que tuvo Moro de llegar a ser ministro de justicia vaya a saber pero dijeron prácticamente lo mismo no tenemos las temas pero tenemos el convencimiento de que esto ha sucedido así realmente son 1616 páginas donde no hay una sola prueba del delito de corrupción ni una sola prueba este es increíble pero como al fiscal le gustaba pesar las pruebas como decía Rosana este también escribieron bastantes más de tres remas de papel este para tratar de hacerlas más pesadas ¿no? pensando que así pensando que si que escribiendo muchos van a tener razón o que era más difícil encontrar la verdad y creo que es un claro ejemplo uno dice ¿cómo podemos esconder un elefante? bueno entre una manada de elefantes y esto es lo que han hecho si alguien quiere encontrar dónde está bueno hay que ponerse a leer 1616 páginas de la nada misma este y obviamente cuando uno tiene los fundamentos y la razón creo que realmente con muy pocas con muy pocas palabras en muy pocas páginas lo hubieran podido demostrar si tuvieron que escribir tanto es porque no la podían encontrar exacto vos sabés que estaba pensando que esta gente tiene un problema con el tema de las medidas de esto de todo se pesa parece para ellos porque te acordás que los bolsos de la plata también se pesa también se pesa las causas las pruebas todo se pesa y vos sabés que me acordaba también de dos casos que son el del doctor Adrián Arbor y de Juan Grabois que cuando fue la causa comisaria de la boca también pasó exactamente lo mismo con los alegatos de los dos y se pidieron sanciones al colegio de abogados de capital los sancionaron efectivamente porque es así parece un mandato un mandato tuvieron sanciones bueno de suspensiones de suspensiones etcétera pero o pecuniarias en el caso de Adrián creo pero realmente esto intenta amedrentar al resto de los colegas que están representando políticos en diversas causas como no sé el memorándum con Irán etcétera que todavía están vigentes y obviamente parece que uno tuviera que medir las palabras y no perder la matrícula sin duda alguna sin duda alguna es un amedrentamiento de tratar de decirle a los abogados por favor no se metan con esto los vamos a perseguir y recordemos que en nuestro país desgraciadamente tenemos que tener una memoria los abogados que han trabajado en contra de los poderosos en algún momento han sufrido persecución desaparición torturas y muerte aquellos que que han no solamente trabajado en pos de los derechos humanos o de presos políticos los abogados laboralistas que han sido perseguidos por el solo hecho de defender trabajadores desgraciadamente esto lo tenemos que tener muy bien claro y lo tiene que tener en claro la sociedad porque si no encuentra abogados que lo puedan defender ante la opresión bueno realmente no se cual cual podría ser el trabajo del abogado seguro seguro vos crees que bueno esto va a ser apelado obviamente tenemos cuantas instancias Eduardo para para que esto quede firme bueno son 10 días desde la lectura del fallo había escuchado por ahí que era probable que el tribunal le pudiera conceder alguna prórroga a la defensa para poder apelarlo no lo sé pero en principio la ley le da 10 días para poder acudir en casación pero ahí tenemos algo la sala de casación que tienen suerte sorteada esta causa ya se ha expedido sobre ciertas cuestiones con lo cual es muy probable que la defensa trate de recusar a los miembros de esa sala y solicitar que sea otra sala la que intervenga o sea eso puede llevar algún tiempo no creo que mucho es más creo que no va a tener mucha cabida porque la corte en su momento cuando se los ha recusado a los actuales integrantes de esa sala que tiene que ver que entender en este tema ya ha dicho que las razones que habían agrimido la defensa no eran suficientes y los ratificó la corte así que es probable que se los repuse pero es más probable también que los confirme la corte de ahí en más el tiempo que se tome la corte en ver esta cuestión yo creo que va a estar íntimamente ligada al cronograma electoral de este año entonces sabemos que ya se ha dicho que los tiempos para los magistrados son meramente ordenatorios esto quiere decir que no necesariamente tienen la obligación de respetar a rajatable los tiempos que el código le asigna así que yo creo que pueden expedirse tan rápidamente como aparezcan algunos nombres en las listas de candidatos en las elecciones es probable que cuando aparezca alguna candidata inmediatamente traten de de hacerlo de ser rápida y de confirmar esta sentencia y bueno y luego llegará a la corte que también lo hará con la premura o o o o tendrá la causa en en los cajones por el tiempo que que lo crean que políticamente crean conveniente y este desgraciadamente el panorama que tenemos aquí enfrente seguro seguro Eduardo te agradecemos muchísimo tu participación en Pateando Barrios y bueno que siempre que te llamamos estás predispuesto para salir al aire ¿sí? por supuesto no es muy agradecido yo y es un gusto hablar con ustedes Gracias por ver el video.